De la Fundación de la Asociación GEMMAD, ¿cómo estás Antonia? Hola, buenas tardes Carlos, ¿qué tal? Estábamos hablando de esta utilización, no solamente de una falsa denuncia, sino utilización de una estadística que hemos mostrado. Ya sé porque me han contado de la redacción que tú incluso, la fuente que tienes da incluso menos que los que hemos mostrado en el último año, en 2020. Pero bueno, independientemente de pequeños matices, ahora nos lo comentas, yo creo que estaremos de acuerdo en que no solamente se está utilizando una falsa denuncia, sino que se está generando una ola en base a datos que al margen de la falsa denuncia es que también son mentira. Bueno, esto forma parte de una estrategia, este gobierno sabe utilizar a la perfección las estrategias de alarmismo en la población, hacer creer que es que todas las personas homosexuales están sufriendo agresiones todos los días por la calle. Yo quería puntualizar una cosa primero y es que, curiosamente, cada dos días muere una persona heterosexual en este tipo de reyectas callejeras, como por ejemplo lo que le sucedió desgraciadamente a Samuel, el chico este de Galicia. Sin embargo, no se habla. Estamos hablando de que hay agresiones que pueden ser simplemente insultos por la calle a personas homosexuales. Según el Ministerio de Interior, unas 277 personas fueron agredidas en el año 2020, no asesinadas, no asesinadas, agredidas. Miren, si analizáramos que en España hay unos 3.300.000 personas, lo dividimos entre 277 personas agredidas en 2020, nos encontraríamos con que una de estas personas necesitaría vivir unos 11.900 años para ser agredidas alguna vez por estos motivos homófobos. Es decir, con este dato, que yo creo que es aplastante, lo que estamos observando, dadas las últimas tres, en un lapso de tiempo muy corto, las últimas tres fake agresiones homófobas, estamos hablando del caso de Samuel, desgraciadamente fallecido, estamos hablando del caso de las Debermouth, no sé si habéis oído hablar de ellas, estas youtubers, que igual lanzaron una denuncia falsa, además a través de sus redes, de YouTube, diciendo que las habían agredido en una discoteca por razón de que son lesbianas. Y la discoteca pudo demostrar que era todo falso, que era mentira, a través de las grabaciones de vídeo de la discoteca. Ahora nos vamos al caso recientemente sucedido y nos encontramos con lo mismo. Un chico homosexual que se le va de las manos por su tendencia masoquista, no sabe qué contarle a su pareja y de repente suelta que es que le han agredido en la calle y que ha sido una agresión homófobada. A mí todo esto en realidad me suena a que nuestro gobierno lo que pretende es, bueno, pues por un lado están viendo que tanto PP como Vox están sumando cada vez más adeptos, hay cada vez más intención de voto hacia estos dos partidos políticos y la izquierda necesita echarles la culpa de algo. Y en este caso pues necesitan decir que gracias a Vox y al PP, etc., etc., cada vez está creciendo más la homofobia. Antonia, fíjate, hay un caso muy llamativo porque además prácticamente coinciden las fechas. Fue un poco antes, un chaval de 25 años sufre una agresión homófoba, le parte en la cara, en una localidad muy cerquita de Talavera, este chaval recibe el apoyo, recibe el apoyo de Vox, recibe el apoyo de PP, recibe el apoyo también de los mandos del Partido Socialista, muy cerca de esa localidad, pero él tiene el posicionamiento político que le da la santísima gana, hasta ahí podríamos llegar, igual que tiene el sexual que le da la maldita gana, hasta ahí podríamos llegar, y entonces resulta que él acude a la sede de Vox, le invitan y dice, ah, pues sí que voy, que me apetece, y se saca una fotografía con una pulsera de Vox, este caso ha sido apartado de esta agenda, es decir, si el gobierno hubiese querido, perfectamente podría haber dicho, oiga, hay agresiones homófobas, fíjense que impresentable, pero claro, va y resulta que el chaval decide, porque tiene simpatías por los partidos de derechas, decide por uno de ellos, por Vox, sacarse unas fotografías en tono totalmente amistoso y fotografiarse con una pulsera de Vox, se acabó, no han hablado de él, ¿este gobierno de veras cree que hay una ola de ataques homófobos? ¿O utiliza el que le da la puñetera gana porque de esa manera puede agitar las calles contra la otra mitad de la población? Pues claro que lo utiliza, también tenemos el caso de Melilla, un hombre homosexual marroquí, abdeído por otros marroquíes, y de ese caso no se ha sabido prácticamente nada. El caso de, creo que es Benidorm, ocurrió exactamente lo mismo, es más, una asociación LGTBI, hablaron de que era, en este caso no era una agresión real, ni homófoba, ni nada por el estilo, y esta asociación emitió un comunicado diciendo que ya estaba bien de denuncias falsas, que por lo menos reconocían que había denuncias falsas, con respecto de esto quiero decir una cosa, no sé por qué nos asustamos tanto cuando vemos todo este tipo de denuncias falsas, es decir, de fake, de esta manera, cuando en realidad es el propio gobierno y los sucesivos gobiernos los que han dado alas a este tipo de denuncias, ¿por qué? Pues porque no tienen ningún coste económico para la persona que pone este tipo de denuncias, y muy raramente hay, a nivel judicial, hay castigo para este tipo de... Pues tienes toda la razón, tienes toda la razón. ...este tipo de denuncias, entonces esto es como un contagio social, la gente, hay gente para todo, necesitan llamar la atención, necesitan justificar ciertos actos, como por ejemplo el de este último chaval de Malasaña, y entonces recurren a la denuncia falsa, a la simulación de delito sin ningún tipo de pudor. ¿Por qué? Pues volvemos a repetirlo, porque al gobierno se le llevan años llenando la boca de decir que solamente el 0,01 de las denuncias, en este caso por violencia de género, son falsas. Pues aquí tenemos los resultados. Con respecto de lo que está ocurriendo, bajo mi punto de vista, o nuestro punto de vista en nuestra asociación, está ocurriendo con este tema de los ataques homófobos, creo que lo que el gobierno está buscando es financiación de la Unión Europea. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el tema de la violencia de género, a inflar estadísticas, a hacer creer a Europa que en España todos los hombres sois unos machistas, y por ende maltratadores, y que las mujeres estamos totalmente sometidas. Así empezó el asunto de la ley de violencia de género, y consiguieron unas sustanciosas subvenciones de la UE. Eso ya se ha acabado, y creemos que lo que están haciendo es exactamente lo mismo, repetir la jugada, pero ahora con el colectivo LGTBI. ¿Para qué? Para conseguir que la UE suelte el dinerito que ya ha dejado de soltar. Antonia, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme. Saludos. Luis.